Defensores, Fito no aparece, Novoa no da la cara y en varios centros de rehabilitación penitenciaria vemos a guías secuestrados. A todo esto la ciudadanía que espera el gobierno, veamos. ¿Qué opinan de la fuga del señor Fito? Bueno, que fue muy bien planificada, excelente, que se les escapó por un medio muy especial. Uy, debe de implementarse bien, resguardar bien la ciudadanía, porque si ese señor podría acoger algún tipo de venganza, pues nadie sabe por dónde va a comenzar. Bueno, está muy mal. Eso significa que no hay buena seguridad en las cárceles, que falta todavía bastante eliminar todos esos malos policías y toda la gente corrupta que está ahí envuelta. Y pues que el gobierno debería poner cartas en el asunto, pero algo súper urgente y súper fuerte, o sea, porque no puede ser que no siga pasando eso, que el país se siga hundiendo. Bueno, yo pienso que la fuga de Fito, pues en realidad es parte de lo que estamos viendo en el Ecuador, ¿no? La inseguridad y el poco control que hay dentro de las cárceles y pienso que las autoridades deberán manifestarse en cuanto a la seguridad, más que nada, y el control de las cárceles. Porque pienso que si dejamos que esto siga incrementándose, el país va a estar de mal en peor, va a ser peor. Bueno, yo opino que debería haber más control, ¿no? Así como muchas entrevistas han hecho, o sea, más control como tal, y pues bueno, que pongan mano dura como tal, porque, o sea, supuestamente ponen seguridad, pero no hay nada de seguridad aquí, y pues eso.